1 2 2 3 2 3 4 5 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 13 13 14 14 14 15 14 ¿Cuántos pollitos hay ahí? 10.000 10.000 pollitos hay ahí 6 días de nacido 6 días de nacido Ahí tenemos 10.000 pollitos con 6 días de nacido ¿Y qué tiempo duran para allá? A los 41 días estamos atando ¿Ya a los 41 días están de comer? Aquí no saben a los 41 días Terminan a los 43, 44 Vaya que bonita Encantado Se ve muy grande Allí hay otras granjas que están de 4 ¿Y de usted también? No, yo lo estoy viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!